Se ha tomado la acción de iniciarle un procedimiento sumario por traición al partido. Es una falta muy grave al haber traicionado al partido con una creación de un nuevo partido político. Es un procedimiento que va a durar aproximadamente 15 días, porque tiene que pasar por la Secretaría Nacional de Disciplina, que ya inició el procedimiento. Esto hace una denuncia ante la primera sala del Tribunal de Disciplina y si hay una apelación va a pasar a la segunda sala del Tribunal de Disciplina. Todo ese procedimiento de la sanción de la expulsión del señor Darwin Espinosa va a durar aproximadamente entre 15 y 20 días. Contra el señor Darwin Espinosa ya se había iniciado un procedimiento la semana pasada, según información del Secretario Nacional de Disciplina, el doctor Lizardo Salas, que ocupa ese cargo. Y esto se ha acumulado, ese procedimiento, porque la noticia salió el día domingo cuando ya él había sido citado por otras faltas graves que había cometido. En el caso del señor Darwin Espinosa es un tema reincidente. Por eso es que se ha tomado la decisión de iniciar el procedimiento rapidísimo que establece el estatuto del partido.